El día de hoy se presentaron desechamientos, pero en algunos casos más que por extemporáneo son por desistimientos. Por ejemplo, se impugnó la elección de Santiago Iscuintla y el partido impugnante, la coalición impugnante que fue Nayarit nos une, en el proceso se desistió de esta impugnación, entonces aquí se desecha de plano el asunto. En el caso de Bahía de Banderas sí es extemporáneo, la presentación del recurso está fuera del plazo de cuatro días que prevé la ley. Entonces son parte de los elementos que vamos a ir descubriendo de estos trámites. Además, en el caso de Bahía de Banderas, adicionalmente a esto, había también un desistimiento por parte de la coalición impugnante. Nosotros conocemos de las impugnaciones por algunas violaciones procesales. Debo decir que son las menos que tenemos, es decir, de nulidad de elección solo tendríamos el Distrito 2, Ruiz y San Pedro. Todas las demás son conflictos más bien que derivan de conflictos internos de los partidos políticos, porque no están de acuerdo algunos regidores con el procedimiento de asignación de regidurías, porque sus propios partidos políticos los movieron en el orden de asignación. Fundamentalmente es esto. Entonces, si no tenemos impugnaciones por nulidades de casillas o de una elección en general, pues esto nos genera un síntoma de que la elección se cumplió con todos los requisitos constitucionales y legales. Gracias.